Bienvenidos los artesanos a la Re detecting a la Lok Alejandro Marín, Luis Guillermo Archer, Luis Rocho, Luis Luis, Luis Nuevo, Alejandro Bernara, el de Junto, A.P. Amelio, el de Soto, Juan Quereño, con el de Dios, J.P. El de 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 J.P. ¡No! ¿Se nota esto que yo puedo decir lo que hace? ¡No! 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 Bien, estoy en el partido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!